Confirma el Instituto Nacional de Migración que los indocumentados retenidos en días pasados en Aguascalientes nunca fueron detenidos por la Policía Municipal de la Capital del Estado. Yo ya me acerqué al delegado, platicamos bien el tema, discutimos, o sea, le dije a ver cómo estuvo realmente. Él me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Yo no cuento con personal policial en la delegación. Lo que hice fue pedir solo ayuda por cualquier cosa, pero los policías no tienen nada que ver con el migrante. Nosotros somos los que llegamos, checamos los requisitos, si no, nada más nos acompañan en nuestras unidades a las instalaciones de migración. Jamás vulneramos sus derechos y la policía tampoco... Hay un tema en específico que estuvo muy latente, que es el tema del traslado al C4, que la policía los trasladaba al C4. Este es un tema que no, o sea, primero no es así, el personal de migración los traslada al C4 a que les hagan un chequeo médico para ver si están bien, porque si están en un estado delicado obviamente se tienen que atender. Para el presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Juan Carlos Palafox, la policía municipal solo dio apoyo, aunque una de las quejas de las ONGs es que no se respetó el libre tránsito de los centroamericanos por nuestro país. Y es que un ciudadano indocumentado puede solicitar su estancia legal en nuestro país hasta por 30 días con el fin de llegar a su destino final, que es un país del norte. Bueno, de hecho el libre tránsito es para todo el mundo, entonces no puedes simplemente... Yo quisiera saber bajo qué criterios se estableció esa redada, cómo es que... por qué se les llegó a cuestionar, en base a qué. Hay gente que ya está residiendo aquí en Aguascalientes, en gran parte del país. La gente migrante ha tomado México también como parte, como destino. Entonces lo que creo que se tiene que hacer aquí es buscar la forma de ver cómo regularizan su situación migratoria. No lo se habían hecho. Creo que tiene mucho que ver con el nuevo delegado, o sea, una nueva forma o un nuevo estilo de trabajo. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración indicó que continuarán con la detención de ilegales, en tanto de los 10 centroamericanos se desconoce su situación legal. Por lo pronto, para el legislador nunca hubo alevosía y ventaja de parte de la dependencia federal. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.